...tarea de salud, están como la chimoltrufia, como cuando dicen una cosa dicen la otra. Ana Finet, déjame monitorearlo también acá. Por... ...la otra computadora. Y ya, porque para acá en el celular está medio complicadillo verlo. Ah, ya, ya borré el chat. Ja, ja, ja. Ok. Dejame entrar acá por el... ...por mi computadora 2. Déjame que enseña. Necesito mover la cámara. Bueno, está medio complicada. Era porque no se ve acá. Bueno. Entonces, estos patrones han estado muy, muy inquietos en relación con la situación que nos está tocando vivir acerca de... ...la contingencia sanitaria. Quiero invitarte aquí a mi escuela. Mucha gente me estuvo pidiendo... ...que abriera un espacio educativo... ...para que pudiera la gente... ...cuando no puede acudir a mis cursos presenciales... ...hacerlo de manera en línea. Lo cual, pues, se los agradezco. Por eso me... ...me enfoqué... ...en buscar una plataforma para poder ofrecerles esta... ...alternativa... ...de capacitación en línea. Y, pues, ya la tengo abierta. Entonces, ahí en mi página web... ...aquí te lo voy a poner en el chat. Esa es mi página web... ...y también te voy a poner... ...la liga de la escuela. Pues, ahí en la escuela... ...ya tengo varios... ...cursos disponibles para ti. Obviamente hay cursos de... ...de pago... ...y hay cursos gratuitos. El primero que puedes ver aquí... ...del lado izquierdo... ...es el que habla precisamente de las... ...implicaciones laborales... ...y de seguridad social... ...por la contingencia sanitaria. ...que no es... ...contingencia sanitaria. Para la Secretaría de Salud... ...es una emergencia... ...sanitaria... ...por causas de fuerza mayor. Y por ahí he estado... ...checando opiniones de... ...varios... ...abogados y... ...jurisconsultos... ...y señalan... ...varios criterios... ...fíjate, eso es lo... ...lo enriquecedor del tema... ...porque para unos... ...sí es... ...contingencia ya... ...laboral ya... ...y para otros no. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que... ...aún... ...no se ha decretado... ...como lo exige... ...la Ley Federal del Trabajo... ...porque la Ley Federal del Trabajo... ...textualmente cita... ...contingencia sanitaria. Bueno, ya sabemos que es el... ...Consejo de Salubridad General... ...la autoridad sanitaria que la va a decretar. ¿Pero por qué no lo hicieron ya? Mi opinión muy personal... ...también es que se están esperando... ...la... ...ya vimos la situación actual en China... ...si ellos empezaron en diciembre... ...y ya estamos en abril... ...ya al parecer... ...tienen controlado el brote... ...estamos hablando de que son tres meses... ...que un país como China... ...con todos los recursos del mundo... ...tardó tres meses. Entonces... ...México apenas empezó a... ...a... ...diseñar esta... ...estrategia de... ...suspender labores... ...apenas en esta... ...segunda quincena de... ...de marzo. El primer mes efectivamente va a ser abril... ...de suspensión... ...global. El martes... ...no, el miércoles... ...el miércoles de plaza... ...me puse de acuerdo con mis papás... ...y fui a visitarlos a su domicilio... ...para hacerles las compras... ...a mis viejitos lindos... ...pues ya todos los hermanos nos pusimos de acuerdo... ...y cada semana vamos a ir a... ...hacerles las compras... ...para que ellos nos salgan. Yo fui a hacerles la despensa... ...me encontré... ...tráfico en el periférico... ...me traslado del viaducto... ...aquí a la altura de... ...la avenida Cuauhtémoc... ...adelante de Insurgentes... ...Insurgentes, Monterrey... ...y luego Cuauhtémoc... ...deje uno... ...deje uno poniente... ...y me encontré el tráfico... ...vaya, fue fluido... ...llegué a... ...a Naucalpan... ...por ahí por el parque Naucali... ...me tardé con unos... ...30, 35 minutos... ...a un paso... ...decente... ...realmente así venía... ...a 70 kilómetros por hora promedio... ...me encontré gente en la calle... ...varios carros circulando... ...aquí en la oficina... ...te puedo decir que sí se nota... ...la disminución de la... ...circulación vehicular... ...personas... ...me encuentro... ...pocas... ...los negocios... ...tengo un restaurante aquí abajo... ...del edificio... ...y... ...la señora cerró... ...yo le comentaba a ella que... ...que pues sí... ...derivado de este último acuerdo... ...del 30 de marzo... ...se permitía a los... ...todos los negocios de alimentos... ...estar abiertos... ...que si querían atender... ...a los comensales... ...sana distancia... ...dos metros... ...yo le dije... ...ponga una mesa... ...una mesa sí y una mesa no... ...a sus... ...a sus clientes... ...póngalos espaciados... ...como todo... ...como todo negocio... ...tiene... ...días... ...en los que hay más... ...más afluencia... ...y hay días en los... ...que no hay afluencia... ...pero ella me dijo que... ...no que sí iba a cerrar... ...porque... ...desgraciadamente... ...varios de sus empleados... ...viven lejos... ...que tenían que... ...tomar... ...metro... ...otros tenían que tomar... ...pecero... ...has visto las fotografías... ...del metro... ...está igual de atiborrado... ...yo no entiendo... ...cómo... ...vamos a poder mitigar... ...el impacto del contagio... ...si la gente... ...sigue yendo a trabajar... ...sigue... ...haciendo sus... ...actividades... ...como... ...como si no pasara nada... ...lo cual pues... ...no es así... ...tenemos a nuestro vecino... ...americano... ...que... ...ya es el... ...el país más... ...contagiado del mundo... ...se hablan de... ...de miles... ...de cientos de miles... ...de contagiados... ...y aquí... ...aportunadamente no llegamos a la... ...a la... ...al millar... ...ya llegamos a los miles... ...creo que no... ...entonces... ...cómo le vamos a hacer muchachos... ...si la gente no... ...no obedece... ...empezando por nosotros... ...poner nuestro granito de arena... ...y pedirle a las... ...a los trabajadores que... ...que no se presenten a laborar... ...en la medida de lo posible... ...tratar de... ...negociar con ellos... ...porque... ...está complicado... ...según la... ...las instrucciones... ...que giró la... ...este último comunicado... ...vamos a verlo... ...aquí en la... ...en la página del Face de... ...de... ...de la señorita secretaria... ...luisa María Alcalde... ...publicó... ...este video que está... ...laró la emergencia... ...sanitaria... ...por causa de... ...puesto de años... ...para poder... ...confrontar... ...la epidemia... ...de coronavirus... ...el COVID-19... ...esta medida es muy importante... ...porque... ...de hecho lo...